Y bien amigos, ya estamos de vuelta en la última parte de martes 13 de este último martes 13 de la presente temporada. En primer lugar, corresponde conocer la votación secreta que ha hecho el jurado Músicos, integrado por Francisco Aranda, Patricio González, Oscar Olsen, Miguel Pizarro. Da a conocer la votación el quinto integrante y coordinador del Grupo Músicos, don Horacio Saavedra. Hola, buenas noches. Los músicos hemos votado por la canción Asiento Música. Un punto para la canción Haciendo Música de Scott y Scott, interpretada por Claudio. Ahora corresponde conocer la votación secreta que ha hecho el jurado Técnicos, integrado por Héctor Astete, Cristian Olavarría, Hernán Pereira, Gustavo Varas. Da a conocer la votación el quinto integrante y coordinador del Grupo Técnicos, don Juan Carlos Gil. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, Javier. Buenas noches. El grupo nuestro ha votado por Haciendo Música de Scott y Scott. Haciendo Música de Scott y Scott, defendido por Claudio, lleva dos puntos. En tercer lugar vota el jurado Autores, integrado por Luis Advís, Eduardo Carrasco, Fernando Cuadra, Sergio Bodanovich. Da a conocer la votación secreta del jurado de Autores, la señora María Angélica Ramírez. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Viviana. Buenas noches. Nuestro grupo ha votado también por la canción de Scott y Scott, Haciendo Música. Ahí estamos entonces viendo nuestro tablero que muestra tres votos para las canciones de Claudio y Scott y Scott. Vota ahora el penúltimo jurado formado por comunicadores especializados. Lo integran Caterin Salozny, Italo Pazalacua, Jorge Ramírez, Julio Videla. Da a conocer la votación secreta de este jurado, don Jorge Rencore, integrante y coordinador de este grupo. Buenas noches. La votación del otro jurado es para Haciendo Música. Haciendo Música, original de Scott y Scott, defendida por Claudio. Cuatro puntos. Quinto y último voto del jurado formado por cinco intérpretes. Lo componen Patricia Frías, Luis Levert, Álvaro Scaramelli, Antonio Zabaleta. Y entrega la votación secreta que han efectuado la señora Sonia, la única. Muy buenas noches. Buenas noches. Nuestro grupo de intérpretes ha votado por la canción Haciendo Música. Señoras y señores. La canción del invierno, 1991, es Haciendo Música, que ha interpretado Claudio y que fue escrita por Scotty Scott. Procede a entregar el caseto de oro, máximo símbolo de nuestra competencia musical. Y un millón de pesos. Premio especial de Nescafé, la señora Fedora Abello, jefe de productos de Nestlé Chile. Ahí están los ganadores de esta competencia musical. Corresponde ahora otorgar a Scotty Scott, autora de la canción ganadora, y a Claudio, intérprete de la misma, el premio especial 450 años de la Fundación de Santiago. Hará entrega de este galardón el señor alcalde de la ilustre Municipalidad de Santiago, don Jaime Rabinete Lafuente. El premio consiste en una réplica de la lira, símbolo del Teatro Municipal, y además cuatro abonos a las temporadas de ópera, ballet y concierto para 1992. Y por último, queremos pedir al señor Carlos González Rodríguez, gerente de producción de RTU Televisión, Canal 11, Universidad de Chile. Y a la señorita Gabriela Ritor, gerente comercial de Televisión Nacional de Chile, que hagan entrega de la estatuilla, que simboliza la canción que representará a nuestro país, en el XX Festival Internacional de la Canción OTI, que se celebrará en Acapulco el próximo 13 y 14 de diciembre. Sin lugar a dudas que esta ha sido una noche de regalones, de regalos, de premios, de regalos musicales maravillosos. Bueno, y Viviana, Viviana tendrá la gratísima misión de hacerle entrega al autor e intérprete de la canción del invierno 1991, de un cheque, por otro millón de pesos, premio de nuestro canal, para el fomento de la creación de música popular. Señoras y señores, al despedir la presente temporada de martes 13, nuestro agradecimiento muy sincero a todos los que de una u otra manera han hecho posible la realización de este programa. Además, los triunfadores de esta noche obtienen cinco videoclips para la promoción internacional de su canción, tres pasajes a Acapulco, hotel y viáticos, para su estadía en el Balneario Mexicano, con lo cual, la totalidad de los premios que esta noche han ganado, Scott y Scott y Claudio, bordean los 50 mil dólares. Renovemos, renovemos entonces el aplauso de felicitación por el éxito alcanzado esta noche en la canción del invierno 1991. Y que ese aplauso también se extienda para los arregladores de esta música. Nos vamos a despedir entonces, la presente edición de martes 13, justamente con la canción del invierno 1991. Así es, y nos volveremos a encontrar el 3 de diciembre, si Dios quiere. Cuando finalice ya el año. Muchas gracias por haber estado con nosotros martes a martes, aquí, en Martes 13. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima temporada. Gracias María. Muchas gracias. Ella vino una noche a ver mi show Me embrujaron sus ojos, nació el amor Y quise acariciarla haciendo música Ella entendió el mensaje que le llevó mi voz Luego vino la noche de los amantes En vez de candilejas, en vez de candilejas, luna brillante Dos cuerpos enlazados, haciendo música Cuando mire sus ojos, se silenció mi voz Ella me entregó su piel y su inquietud Sus ansias, su ternura, su dulce juventud En tres sábanas blancas, vivimos en la pasión Que fue nuestro concierto, sus ojos Y mi voz Pero la magia muere, es flor de un día Ella se fue llevándose mi alegría La espero cada noche, haciendo música Quizá como otro amante, escuchará mi voz Ella me entregó su piel y su inquietud Sus ansias, su ternura, su dulce juventud En tres sábanas blancas, vivimos en la pasión En tres sábanas blancas, vivimos en la pasión Que fue nuestro concierto, sus ojos Y mi voz Ella me entregó su piel Sus ansias, su ternura, su encanto de mujer En tres sábanas blancas, vivimos en la pasión Y de nuestro concierto quedó Solo mi voz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.